Ataviada con 15 mosaicos luminosos, la Ciudad de México luce en estas fechas navideñas para atractivo de propios y visitantes, adornándose algunos de los puntos más importantes de esta capital, con motivos que van de la fiesta y la celebración, hasta los mensajes de paz y felicidad para el próximo 2015. Para nosotros es primordial adornar el zócalo, posteriormente se adorna también los pinos, se adorna Reforma y algunas fachadas de algunas delegaciones o edificios importantes como son la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina también. Los capitalinos disfrutarán durante diciembre y parte de enero la iluminación y decoración en los edificios más emblemáticos del zócalo, en los cuales se instalarán alegorías como velas, flores de nochebuena, estrellas, listones, aves, niños cantores, así como las leyendas de Feliz Navidad y Feliz Año 2015. Esto va dirigido a los niños principalmente por los motivos que tiene diciembre, que se supone que son fiestas. Tratamos de meterle coloridos, en esta ocasión por ejemplo se le metió unos regalos, en otras ocasiones se le mete una vela, un motivo decembrino. Tratamos de variarlo para que no se repita cada año. Los responsables de montar estos mosaicos fueron 103 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, quienes se encargaron desde el diseño hasta la colocación. Alguna vez alguno perdió la vida aquí en 20 de noviembre y eso es importante recalcarlo, porque también yo, mis compañeros, se andan trepando en alturas muy importantes, las cuales la gente a lo mejor a veces estorbamos y les molesta, pero deberían también de pensar en el esfuerzo que se les está haciendo, pues para tener un lugar a donde acudir y poder divertirse. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.